La mayoría paga en Montero, paga en Guarnes, hay que traerlos, que pagan aquí. Claro, porque trabajan acá. De esa manera, vos no encareces el costo del boleto del ciudadano, que si le planteas un trabordo va a saltar la gente, va a decir, voy a pagar doble pasaje. Entonces, ¿para qué? Para poder mantener la economía del ciudadano y otorgarle esa plata que vas a captar de los otros municipios, porque la vas a traer aquí, porque es aquí donde circulan, aquí es donde gastan el trance. Y generarle al dueño del micro una opción para que él pueda, en un plazo establecido desde un estudio técnico, cambiar su vehículo, cambiar sus flotas. En un tiempo prudente. Correcto. Y generarle desde ahí que no pierda su fuente laboral y acomodarlo al chofer con un salario, generarle un seguro, porque además es un tema de seguridad, aunque no lo creas. Tanta hora manejando, terminar con los reflejos muy cortos y terminar en un posible cliente. Ya ves que están acostumbrados, le echan un pedazo de coca y chao. Ese es el cuadro general, mucho más integral de simplemente entrar a echarle la culpa al sistema. Tenemos que partir desde una enseñanza general a través de los medios de cómo se debe conducir, atender la problemática de los choferes, hacer que los dueños de los micro paguen su impuesto aquí, y beneficiarlo al ciudadano. Con el tema de los transbordos, que no se llaman enojar, pero a la larga es bueno que por lo menos caminen un kilómetro al día, porque eso es salud. Todo cambio siempre es traumático, pero al final de cuentas, cuando es para favorecerlo, sin duda alguna que es aceptable. Para ir cerrando, Gary, los mercados negros, hablamos de los cachimacheros, es tuición del gobierno municipal, porque de un tiempo de esta parte también se han apropiado de las calles, y ahí sí que hay el encuentro. Hay que ir de nuevo al Consejo de Seguridad Ciudadana, porque tenés que hacer una interrelación con otras instituciones como la policía. Y el Ejército también. Vos tenés un problema ahí grave, porque la mayoría de las cosas que se venden en esos mercados son producto del robo. Entonces, vos tenés que intervenir y desde ahí desarrollar, primero, un ataque muy frontal a la delincuencia. Porque, ¿de dónde apareció el celular? Pero es que ya están establecidos ahora, ahora hay un problema grande ahí, porque ya están establecidos, están organizados. Están los del Alto San Pedro, que vienen los aeropuertos justos, están los de acá de Los Cachivaches, están los del Plan 3000. O sea, ya están bien organizados. Ese es el problema. Que a lo largo del tiempo, como no hay liderazgo ni autoridad, se dejan estar las cosas y después terminan, como las cosas se van posicionando, terminan siendo parte del sistema. Entonces, nosotros tenemos que generar, cuando lleguemos al municipio, nosotros vamos a generar primeramente, porque la ley lo faculta, que funcione, que funcione el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y desde ese marco, entablar las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos por donde debemos ir, vamos a chocarnos por el tema de la coordinación interinstitucional. Por eso es importante, yo reclamaba siempre cuando hacía mi programa de radio. El de, ¿por qué no funciona el Consejo de Seguridad? ¿Por qué no va al fiscal? ¿Te acuerdas de un momento? El fiscal no quería ir, el gobernador no quería ir. ¿Por qué? Tienen que ir, pues es obligación, porque hay que fijarse en el ciudadano, hay que cuidarlo del ciudadano. Entonces, nosotros partimos de ahí y todos los demás proyectos están, lamentablemente, por el tema de competencias, reducidos a un marco de acción muy pobre, que tiene necesariamente que estar en coordinación con la policía y con nosotros. Bueno, pues, hay que trabajar mucho entonces. ¡Uf! Hay que ordenar. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a vos. El tema siempre es importante. Muy amable. Nos vemos a la pausa.